La música no quiere parar 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 No me acusen porque traigo El ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo Y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Del Caribe Yo he venido Pa' que se te olviden las penas De esta isla De esta isla Dios bendito Donde hay juego Fiel, gente buena Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Que se te sube Que se te pega Que va a pulado Cosita buena Que te enloquece Que te divierte Que el ritmo viene Con la morena Que tú lo quieres Que lo prefieres Que lo deseas Que lo rumbeas Que el ritmo es ritmo Donde tú vayas Donde tú bailas Donde tú quieras ¡Ay! ¡Weh! Báilame La música no quiere parar La música no quiere parar Yo soy candela, soy una llamara Yo soy candela, soy una llamara Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más ¡Ah! ¡Ah!